La Universidad Politécnica de Valencia ha creado PoliConsulta, una plataforma online que permite gestionar las dudas y consultas de los usuarios de manera telemática desde cualquier sitio y en cualquier momento. El objetivo es evitar los desplazamientos y colas innecesarias en las ventanillas y que el usuario tenga toda la información sobre el estado de su consulta. Hasta ahora, este tipo de consultas y dudas llegaban a las unidades por cualquier medio, una llamada de teléfono o presencialmente, presentándote en la secretaría de una escuela, por ejemplo, o enviando un correo electrónico. Esto no tenía ni registro ni control ni se podía ver la trazabilidad de esa consulta y ahora con PoliConsulta todo esto queda registrado, es trazable y se puede controlar también tiempos de respuesta, por ejemplo. PoliConsulta es una de las líneas de trabajo del proyecto Open Innovation Secretaría Virtual 24x7x365. Tenemos tres líneas de trabajo que tienen que ver con la atención personalizada. Una es el PoliConsulta, donde alguien, un gestor, te va a contestar de manera personal y personalizada, pero en caso de que tu consulta quiera presencialidad, entonces vamos a incorporar también la cita previa, de manera que se te asignará una persona que sea la más adecuada para dar respuesta a tu inquietud, a tu duda o a tu consulta. Y además surgió una tercera línea de trabajo y esta sugerida por los alumnos que dijeron muy bien, está bien que evitéis que me tenga que desplazar, está bien que evitéis que me tenga que perder el tiempo, está bien que si lo necesito al final me atienda una persona adecuada a mi problema, pero que eso sea en un entorno amigable. Y es una tercera línea de trabajo que nos propusieron los alumnos y que estamos también trabajando. En la creación de la plataforma han colaborado tanto los estudiantes a través de la delegación de alumnos como el servicio de alumnado, representantes de escuelas y facultades y el área de sistemas de la información y las comunicaciones. En la primera fase se han incorporado todas las escuelas y facultades, el servicio de alumnado y el servicio integrado de empleo.